... Nos ponemos al día con la moda aquí en Puerto Banús. Estamos aquí con Mario Guarnieri que ha traído aquí a esta, a su casa, una exposición preciosa, un showroom donde vamos a ver cosas muy bonitas, porque la verdad es que ya conocíamos a ella que trae cosas únicas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal estás? Un poquito cómo ha sido esta fusión con la moda aquí. Bueno, Elena es una buena amiga, la conocemos desde hace muchos años. Entonces, ella tiene una tienda de moda y lo que hemos querido hacer aquí es una muestra, un pop-up, un showroom del diseño que tiene. Ahora vienen todas sus invitadas, acompañantes, y es un poco un lugar de encuentro. Incluso vendrán amigas suyas que tienen otras actividades, otras actividades empresariales que quieren explicar qué es lo que hacen. Pero yo creo que la mejor que os puede explicar un poco todo es Ellen, que es encantadora. Y luego disfrutaremos de la gastronomía, que también la gastronomía es algo que está muy de moda y que tú tienes unos platos también, que ha incorporado nuevos, que nos encanta. Efectivamente, se ha hecho un menú especial para, bueno, la empresa de Ellen se llama 70 Concept Store y se ha hecho un menú especial para ellos que luego vais a ver y vais a disfrutar vosotros también. Muchas gracias, Mario. Bueno, hablamos con la estrella hoy, la protagonista. 70 Concept Store. ¿Dónde estáis ubicadas? Mira, nosotros, yo tengo la tienda en un barrio un poco escondido, pero con muchísimo encanto. Estoy en el Ingenio, en una calle un poquito afuera de San Pedro. Y es una tienda que es una mezcla entre el pasado y el futuro. Es una fusión entre piezas vintage, ropa que he traído hoy aquí, por ejemplo, la colección de Cosita Linda, que es una firma maravillosa de bañadores, pero también llevo muchas marcas escandinavas, también alguna francesa, pero las que no se puede encontrar tanto aquí. Y luego en la tienda se puede encontrar tanto muebles de los años 60, 50, estilo nórdico, vintage, pero siempre está de moda. Y también accesorios, tenemos una esquina, un corner pre-loved de bolsos Louis Vuitton, Dior, un poco también de segunda mano, que ahora sí lleva mucho, pero siempre en condiciones perfectas. Y nada, últimamente, como estoy en un sitio que es difícil encontrarme, pues creo que sobre todo ahora con el periódico que llevamos con el COVID y vivimos, todos hemos sufrido de alguna manera. Estoy haciendo algunas comidas donde nos encontramos muchas empresarias y empresarios y hacemos un poco de networking y es lo que estamos haciendo hoy, aparte de comer súper bien aquí donde Mario y pasarnos lo bien, que sobre todo es esto. Podemos decir que tenemos todos los motores en marcha, ¿no? Y muchísimas gracias. Enhorabuena. Es un placer, gracias. 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 Gracias.